jajaja 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 que rico ay gracias Gaby por ese comentario cual es su trago favorito? el mojito saludos Chris Loves el vodka con cranberry con cereza cramp y a Gaby pantojos verdad que los pedos de Pity huelen peor que los de Axel? no pero Patu es el que lo sube Patu les gana Clau te amo un... yo si me llamo Alejandro jajaja jajaja muevo mi cabello saludo saludos a Pamela Pamela Chu saludos a Pamela Chu no? Pamela Chu gracias por el apoyo Pamela Chu jajaja 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 Solo le dijo a Gabriela Daniel, te amo Amame, tú he mandado menta perfecta Ay, miren, quiero ser mayor y me gusta el macarrón Querido Ah, no, querida, ¿no? Gracias Isabel, ¿qué edad tienes? 22 Mi libro favorito hace 100 años de Soledad de García Márquez Ay, cálmate, intelectual Ay, qué intelectual Saludos, Argentina, Mauro Saludos a Niñas Mal Club Mándame un fucking super beso Ay, qué original Ants, un beso para Ecuador Ax ¿Alx? Es pitifato y alx Dime tu alx Adela, ¿qué te sorprendes? Daniel y yo no tenemos nada, somos amigos Mándame un fucking besote, fucking besote de besos, Niñas Mal Segunda temporada, Niñas Mal, sí ¡Wow! Sí, segunda temporada, Niñas Mal No jodan No jodan Ay, qué padre foto tiene Regalemos de vasos a Karen No jodan Ahí se le toca tomar gaseosa en pocillo de tinto No jodan Ella agarró una taza, ahí hay vasos No es cierto, no mientas por conmigir Soy Gaby Flowers Tengo que esperar que me paguen Hola, Gaby Flowers Es mamón, ¿no? Gaby Flowers ¡No! ¡No! Sígueme, güey ¿Les gusta Colombia? La colombiana No, 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 sí, obvio, sí No sé Los colombianos ¿Qué se podrá dan en el pelo que siempre lo tiene así?